¿Tenemos algún dato, estimado Sosimo, de qué autoridades, tanto universitarias como de las instituciones capitalinas, estarían involucradas o serían responsables directas de las indagaciones, de la investigación y de estos sesgos que se han identificado? No, en términos generales, más que quienes han encabezado la propia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México antes del Distrito Federal en su momento, incluido al propio Miguel Ángel Mancera en su momento, e incluso como jefe también ya de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Y no hay hasta este momento, digamos, alguien a quien se le pudiera señalar de manera muy clara por la omisión de las investigaciones. Por supuesto que es algo que no, afortunadamente, no se ha cerrado y, por lo tanto, las propias investigaciones tendrían que empezar a señalar quiénes tenían, por ejemplo, en esta cadena de custodia, preservar las primeras pruebas de este hecho. Sobre todo en materia de las investigaciones que hubiera realizado la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, también la propia Secretaría de Segura Pública, porque la Secretaría de Segura Pública de la Ciudad de México ya no encuentra los reportes, los partes que les dieron sobre este hecho y sobre el nombre del policía, que incluso fue el que se presentó ahí, que era de inteligencia policial. Entonces, me parece que como institución hoy, estos institutos, estas secretarías, estas fiscalías tendrían que dar una respuesta hoy clara sobre qué fue lo que ocurrió y me parece que es factible, pues ya son otros gobernantes, ya son otras autoridades. Entonces, a mí me parece que deberían ellos, en un ejercicio realmente de desmantelar a esta red que hizo posible esta ejecución y luego este encubrimiento, pues que empiecen a señalar quiénes fueron los que dejaron perder pruebas, quiénes fueron los que las enmarañaron, los que dieron pistas falsas. Y, pues señalar, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no ha respondido. ¿Qué hacía uno de sus integrantes ahí, en el momento de la ejecución? Porque dicen que es que, bueno, era parte de la información que ellos recaban, que supuestamente llegó después del asesinato. Casualmente. Ajá, y que es parte de la información que ellos recaban. No, ellos reconocen que lo enviaron, pero que es parte de la información que ellos recaban sobre la inseguridad que hay en la zona. A mí me parece que no es una respuesta, sí, no es creíble, porque de entrada, ¿a poco cada que hay un asesinato el ejército manda a alguien a verificar, a hacer algún tipo de reporte sobre eso? De entrada, no. Y segundo, me parece, Luis Guillermo, que llegó muy rápido, pues llegó incluso antes que cualquier otra persona, también este integrante de las Fuerzas Armadas, cómo se enteró de este hecho, si prácticamente llegó, en tal caso, instantes después de que fue este asesinato. Esta patrulla, ¿por qué mintió? ¿Por qué no dijo que en efecto atestiguó el asesinato y que después se fue, dio una vuelta y regresó a enterarse como si apenas estuviera dándose cuenta de lo que ocurrió? Esto está en pruebas, no es algo que uno esté conjeturando, está en pruebas porque el propio GPS de la patrulla da cuenta de eso, de que estuvo en el momento en que ocurrió el asesinato, que fue a dar una vuelta y luego regresó como si apenas se estuvieran enterando del hecho. Entonces, hay muchos, muchos cabos sueltos que hoy las autoridades tendrían que responder. El caso, decíamos, pues no está resuelto, está todavía en la impunidad, porque no se sabe quiénes son los que mandaron ejecutar a un activista de la UNAM, quiénes son los que lo perpetraron, ni tampoco las razones, y luego, ¿por qué? ¿y quiénes lo encubrieron?